Termina IFE cómputo de votos en Sonora, Enrique Peña Nieto se mantiene a la cabeza. Entrega en constancia de mayoría de votos a Alejandro López Caballero. Continúa evaluación universal docente. Cambiará de sentido calle Doctor Pesqueira. Saltibanqui Teatro presenta El Buey Encabritado. Es viernes, gracias por su preferencia. Yo soy Marlene Celene Reyes y este es el informativo de Canal Sonora para hoy viernes 6 de julio. En sesión realizada hoy por la Junta Local del IFE en Sonora, el vocal ejecutivo Eduardo Manuel Trujillo Trujillo dio las cifras completas del conteo de votos en Sonora. El vocal ejecutivo del Instituto Federal Electoral en Sonora, Eduardo Trujillo Trujillo, anunció esta mañana que ya se tiene el 100% del conteo de los votos efectuados el pasado 1 de julio durante la jornada electoral. En donde quien lleva la mayoría de votos es el candidato Enrique Peña Nieto con un 33.9%, seguido de 31.8% para Josefina Vázquez Mota, Andrés Manuel López Obrador con un 24.31% y Gabriel Cuadri con un 1.98%. Informó también que en cuanto al reconteo de votos exigidos por ciertos grupos de ciudadanos debido a las irregularidades denunciadas, solo falta por concluir los distritos 3 y 5 correspondientes a Hermosillo, además del 6 perteneciente a Cajeme. Acerca de la polémica de la tienda comercial Soriana, acusada de participar en la compra de votos junto con el Partido Revolucionario Institucional, Trujillo Trujillo aclaró que solo la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales es la que se encargará de las investigaciones referidas a este. Hortencia Yala Rendón, presidenta del Consejo Municipal Electoral, fue la encargada de entregar a Alejandro López Caballero la constancia por ganar la Alcaldía de Hermosillo. En las instalaciones del Consejo Electoral Municipal, esta tarde se le entregó la constancia de mayoría de votos a la Alcaldía de Hermosillo al panista Alejandro López Caballero. A las afueras del lugar, el presidente municipal electo de Hermosillo dio unas palabras de agradecimiento a simpatizantes que, entre porras y aplausos, le manifestaban felicitaciones. Luego de que el cómputo de 588 paquetes electorales concluyera favoreciendo al candidato del Partido de Acción Nacional, quien consiguió un total de 144.263 sufragios la pasada jornada electoral del 1 de julio, Alejandro López Caballero llamó a la ciudadanía a una reconciliación y a la unidad a favor del municipio, reiteró el respeto ante los representantes de los diversos partidos y se pronunció por la unidad de la población como única forma de avanzar en beneficio de todos y de un mejor bienestar para Hermosillo. En más información, un promedio de 5.000 docentes de educación básica participaron hoy en la última etapa del proceso de evaluación universal, la cual ayudará a fortalecer la preparación profesional y el servicio de los docentes en Sonora. Y bueno, pues hasta ahorita va entre el 25 o 30% más o menos de maestros que llegan. Va a ser mucho más flexible que no hay una limitante ahorita de horario, como en el caso de carrera magisterial, así que en el transcurso del tiempo, de tres, tres horas pasadas, van a poder seguir llegando los maestros. Durante este viernes 6 de julio, en 22 sedes del Estado de Sonora, se realiza la tercera etapa de la evaluación universal docente, donde se espera evaluar a 5.000 maestros. En las instalaciones del CEBATI 132, una de las sedes en Hermosillo, el director general del Instituto de Innovación y Evaluación Educativa del Estado de Sonora, Edgar Iram Sayar, reiteró que la evaluación consiste en aplicar exámenes con reactivos específicos, cuyos instrumentos y contenidos fueron diseñados por personal del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, elaborados por reconocidos docentes, directivos, especialistas y asesores académicos. Indicó además que la evaluación universal es un proceso que no afecta derechos laborales. Es un examen diagnóstico que permite obtener datos e indicadores para la mejora, para impulsar políticas, proyectos de beneficio común y, aunque no es obligatoria, resaltó el compromiso de los docentes que asisten a dicho proceso. Cabe destacar que la primera etapa se realizó el 23 de junio con 7.000 docentes en 20 sedes, la segunda el 24 de junio con 7.800 maestros en 23 sedes y la tercera este 6 de julio. Se espera que los resultados estén listos para el próximo ciclo escolar. Y desde el próximo 14 de julio, la calle Doctor Pesqueira cambiará de sentido de oriente a poniente desde la reforma, ya que han sido concluidos los retornos que se hicieron sobre el camellón del Boulevard Colosio. Con motivo de disminuir el tráfico de la calle Doctor Pesqueira, se cambiará el próximo 14 de julio el sentido del paso vehicular, el cual será de oriente a poniente, esto como parte del proyecto del mejoramiento vial que presentó el alcalde Javier Gándara Magaña el pasado 30 de abril. En base a una serie de reuniones con vecinos de las colonias Los Arcos, Palmar del Sol, Las Granjas y Prados del Centenario, la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, llegó a citado acuerdo que permitirá mejorar el tránsito en este sector de la ciudad. Son alrededor de 3.000 vehículos los que diariamente transitan por el lugar, causando largos embotellamientos, informó la CIDUE. Indicando también que el cambio será desde la vía Doctor Domingo Olivares hasta la de la Reforma. Las autoridades correspondientes colocarán los debidos señalamientos, así como la entrada en operación de un retorno sobre el Boulevard Luis Donaldo Colosio y el cambio de funcionamiento del semáforo ubicado en Colosio y Zaguaripa. Informó para Canal Sonora, Marlene Valero. Ya para despedirnos, para todos aquellos que les gusta reír con el teatro regional festejando las maneras y ocurrencias de la vida campirana y norteña, Salty Bank y Teatro, les invito a ver El Buey Encabritado. Con la dirección de Julio Patricio Cárdenas y las actuaciones de Nayeli Sedano, Juan Carlos Valdés y Julio Patricio, nos traen otra divertida comedia de teatro, El Buey Encabritado, porque de lo del amor, cállate la boca. Para todos aquellos que les gusta de reír con el teatro regional, festejando las maneras y ocurrencias de la vida campirana y norteña, con estos divertidos actores, ven a divertirte. Presentaciones a partir del 6 al 15 de julio, en el Trapecio Teatro, Foro de Saltimbanqui Teatro, ubicado en Zaguaripa, entre Tehuatepec y Berlín, Colonia Centenario Lux. Horario de la presentación, viernes y sábado, 8.30 de la noche y domingos a las 7 de la tarde, con un costo general de $150 y la preventa en $100, en tiendas Taste, sucursales Colosio y Zaguaripa, y en el módulo de Info México, ubicado a un costado de la Plaza Zaragoza, o comunícate al teléfono 6629-347-136. Más informes en www.teatrozon.com. Informo para Canal Sonora, César Treviño. Esta es la información más relevante hasta el momento, nos vemos el próximo lunes, pero lo invitamos a que siga el pendiente de las noticias por canalsonora.com. ¡Gracias!